Este fue el equipo de Foo Champions que utilizamos, pero eso no es lo importante. Lo importante es que ayer ensayamos unas tácticas y formación que van... ¡Divino! U7ay.com es el mejor lugar para comprar monedas en FIFA 23. Y si introduces el código GORI te dan hasta un 5% de descuento. Así que si estás pobre, ya sabes qué hacer. Link en la descripción. Antes de entrar a los clips del resumen, les voy a mostrar la formación que empezamos a tirar. Los primeros dos partidos jugamos con nuestra 4-3-2-1 que desde que salió la actualización siento como que ya no me funciona tan bien. Estaba jugando en directo y alguien en el chat me dijo que ensayara la 4-2-3-1 la segunda variación con sus tácticas. Entonces les voy a mostrar cuál es esa formación. Es esta, la 4-3-2-1 con sus tácticas. Pueden ver que todo está equilibrado ahí. Yo lo tengo en armado lento, en armado de juego, pero él me ha hecho que jugaran equilibrado. Vamos a ver los clips, porque los primeros dos partidos fueron difíciles, no encontraba goles, ¿ok? Vean el resumen y se van a dar cuenta la diferencia después en el gameplay. O sea, goleaba, encontré como de nuevo el gusto de jugar esta vaina otra vez. Entonces, sin más preámbulo, entremos al resumen. A menos de que lleguemos a 150, que en este momento no puedo ver cuántos tengo. Mbappeo, Cocha, Mares, Pedri... Uf, Sergio Ramos. Sergio Ramos que es un dios, huevo. Sí. ¡Hugo! ¡Huguito Sánchez! ¡Siempre creí en ti! ¡Hugo! ¡Nio! ¡Nio! ¡Voy, p***o! ¡Parse bien, Hugo! ¡Te ganaste un penal! ¡P***o, recibieron a Sergio Ramos! Vamos. Para el coso de Don Iván de Vic. ¡Sí! ¡P***o, que... Ese... ¡P***o, Sergio Ramos! ¡Ay! ¡Viento, Ribery! ¡Vamos! ¡Hugo! ¡Vamos! La bándola, FC. La bándola, es que la bándola. La bándola. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ese man tiene que tener muchas manos o lo vamos a golear, hueón. ¡Ay! ¡Estamos perdiendo! ¡Ay! ¡Vamos a perder, hueón! ¡Vamos a perder! ¡Vamos, Odega! ¿Quién es ese man, hueón? A separar. La cagué ahí, ¿no? Sí. ¡Huguito! Muy bien. Bien, 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 bien. Ya el ciño. ¡Sí! ¡Sí, la cagó! ¡Huguito! ¡Hugo! ¡Huguito! ¡Vamos! ¡Wow! ¿Qué es esto, hueón? ¿A quién puede empatar? ¡No, parce! ¡No más, hueón! ¡Ay! ¿Me van a ganar? ¿Me van a ganar, hueón? ¡Wow! Se perdió, jugó muy bien el rival, hueón. Ese man debe tener una super conexión. ¿Quién sabe, hueón? Lo único que sé es que me ganaron y el man jugó bien. ¿Qué hago acá? ¡Vamos, Hugo! ¿Dónde están los jugadores de este man, hueón? Están allá todos metidos. ¡Vamos! Vamos a ensayar estas tácticas que nos acaba de decir aquí Luis Casola. Cuarto partido contra Mustang FC. Donnarumma, yo trae zorros, hueón. Pero esta vez tienen a Pelé. Parse y tumbaron a... ¡Vamos! ¡Viva! ¡Vamos, Jairzinho! ¡Vamos, Jairzinho! ¡Jairzinho! ¡No! ¡Ay, la cagué! Pero de todas maneras fue gol. Pero la había cagado, hueón. ¡Dios mío! Uy, traté de hacer la bicicleta y no me salió. ¡No! 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 ¡Hugo Sánchez! ¡El pase para Mühle! Y dan al Barcelona todavía. Ter Stegen, Koundé, Piqué. Bueno, vamos a ver cómo nos va en este partido con esto. ¡Mühle! ¡Vamos, Jairzinho! ¡Juguito! ¡No, no, 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 no! O sea, a lo bien que no es muy bueno. Me ganaba... ¡Ay, mab... ¡Juguito! ¡Juguito Sánchez! ¡Juguito! ¡Vamos! ¡Eso es por el adelantarse de las tácticas! Falta ahí, hueón. Me dieron mucha pata. Bueno, viene el gol, viene el gol, viene el gol de Huguito. Viene el gol de Huguito, hueón. ¡No! ¡Qué golazo de Hugo! ¡Vamos! ¡No! ¡No, jo, jo, jo! Sigaron ese tiro libre, jamás. El tutorial de ese tiro libre, hueón. No fuimos los Teo. ¡Oh! ¡Tehó! ¡Volcó! Sexto partido. Punta Arenas FC. Vamos a ver... bien ¡Kubi! ¡Vamos! ¡Miula! ¡Nos fuimos! ¡Miula! ¡Mio! ¡Con ardo de Miula! ¡Uy! Ese pase fue horrible y le salió ¡Ahí si no me está gustando ya porque me atravesó, weón no le podía quitar el balón volvemos a lo mismo de siempre, weón ¡Veáis! ¡Qué gonorrea, weón! ¡Miula! ¡Vamos! ¡Kiko Glitch! ¡Vamos! Bueno, FC Sanfelo séptimo partido porque ahorita alguien me tiró el cable Van Dijkoro tiene a Davis ¡Vamos! ¡Odegar, excelente! ¡Uf! No lo tocan y le quitan el balón, weón ¡Fuera lugar, no! ¡Golazo! ¡Ay, muy difícil! ¡Ay, Dios mío, weón! ¡Uy, parce! ¡Muy bien! ¡Ay, qué golazo, weón! ¡Dios mío! ¡Golazo de Miula! ¡Vamos! ¡Muyula, vamos! ¡Ay, Costa Rica! Si le ganamos a un costarricense con esta formación ya es sólida Partido número 8 Si le ganamos a un costarricense con esta nueva formación ya es sólida la formación ¡Bien, Müller! ¡Bueno, m**** ¡Qué telo! ¡Eso! ¡Uy, m**** Quería que Odegar cortara ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le rebota al rival, weón? ¡No, m**** ¡No! ¡No es justo, weón! ¿Müller? ¿Sí? ¿Pos va? ¿Odegar? ¡Vamos, Odegar! ¡Excelente, hijo! ¡Qué bebé! ¡Vamos, popa! Partido número 9 Forza FC Tiene un equipito medio mi Kimbin pero yo me he enfrentado Hoy me ganó un man que tenía un equipo de oros Malísimo ese pase, weón Era, fue malísimo ese pase, weón A lo bien, fue muy malo ese pase No he debido meter el gol ahí, weón ¡Otro gol feo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Vamos Inserious CF ¡Qué buen equipo tiene este man, weón! ¡Ay, m**** Muy bien! ¡No! ¡No, marido! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que no a esa pelota! ¡No, weón! ¡No, esto estoy jugando contra la CPU, weón! ¡Vamos! Cuando le tocó defender a él, le metimos gol Cuando le tocó defender a él, le metimos gol, weón Ahí ya no lo pudo ayudar mal la CPU porque él la cagó Ahí vean, ahí le tocó defender a él ¿Sí ven cómo salió de mal? Cuando le tocó defender a él, fue gol, weón Bueno, parceros, próximamente van a salir dos videos De estas tácticas y formación, ¿ok? Hoy nomás quería ver que vieran el resumen Y vieran cómo lo utilizamos, cómo jugamos con ellas, ¿no? Mañana sale un video de tácticas cortico Donde simplemente les voy a decir las tácticas Y sale para pintura va a ser como uno o dos minutos Al otro día voy a sacar un video más largo Detallando exactamente por qué me funcionan las tácticas Esto es porque algunos de ustedes me han dicho que No les gustan los videos tan largos, tan explicativos Y hay otros de ustedes que me dicen Sí, me gusta que expliques bien por qué funcionan las tácticas Entonces, de ahora en adelante Cada que saque unas tácticas voy a hacer eso Unas súper resumidas y la otra más en detalle ¿Listo? Muchas gracias por ver el video, parceros Nos vemos en la próxima Chao pescado Ey, no se olviden de darle like ¡Gracias!